Me parece que es un momento bisagra el que estamos viviendo y en particular es importante en el día de la construcción poder hablarle a todos los actores, sé que ahí está Gerardo también, tanto a la Cámara como al sindicato como a todos los que participamos directa o indirectamente del rol dirigencial. Digo que es un momento bisagra porque la pandemia que puso al mundo entero patas para arriba evidentemente interrumpió todo tipo de proyectos y en el caso particular de los proyectos vinculados a la obra pública y privada, bueno, le afectó de todas las maneras posibles con los resultados que vimos. Estamos hoy alcanzando de nuevo niveles muy elevados y hemos trabajado tanto desde el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial para que esto sea así. Sabemos que la construcción es una actividad muy especial porque es una actividad que involucra como es allí a la minería pero también a la industria y como resultado tiene lo que hoy es tan importante para nosotros que es el papel central que tiene la construcción en la reactivación de toda la actividad económica. La construcción reactiva la economía. Esto está probado en los momentos más dramáticos de la historia económica nacional y mundial. Todo el mundo recuerda el plan Marshall, todo el mundo recuerda el New Deal y aquí en la Argentina al peronismo en su primer gobierno como instancias en que el proceso de la obra pública sirvió para recuperar y para reactivar a situaciones donde la economía completa se encontraba realmente muy golpeada. Hoy lo estamos viendo en la Argentina. La obra pública, como decía recién Iván, prefigura una reactivación económica más general. Cuando un trabajador de la construcción accede a un puesto de trabajo, lo que hace después es tener un ingreso y ese ingreso lo vuelca al consumo y el consumo es mercado y el mercado es ventas y las ventas mejoran la rentabilidad de todos los demás sectores económicos. La obra pública no tiene solo el papel de agotarse en sí misma, sino que como decía recién, generan un multiplicador, un multiplicador de la producción en su conjunto. Hoy en el Día de la Construcción tenemos para decirles a todos los actores de la construcción que está puesto el ojo y está puesta también la esperanza de lo que sería la pospandemia en el área de la construcción. Estamos diciéndole a la Argentina en su conjunto y a la provincia en su conjunto que estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que a través de la obra pública podamos darle una señal a la obra privada y a través de la obra pública y la obra privada a todos los sectores económicos que necesitan tener esta indicación para ponerse en marcha en el camino a la pospandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!